Flor y Canto presenta A sólo 24 años moría y se llamaba Pier Giorgio Frasati, Pedro Jorge Miles de personas asistieron a su funeral La mayoría de ellas eran las personas pobres de Turín A las que había ayudado materialmente con su actividad social Y a las que había evangelizado con el ejemplo de su vida Llena de la alegría de un Dios eternamente joven Conmovido por el intenso dolor e impresionado por la gran multitud de personas El padre repetía sollozando No conocí a mi hijo Pedro Jorge nació en Turín en 1901 En el seno de una rica familia burguesas Su padre Alfredo era un senador liberal, periodista, propietario del periódico La Estampa Pero que luego fue enviado a Berlín como embajador de Italia Su madre era una pintora muy reconocida El clima que se respiraba en la casa de Frasati no era en algún modo una atmósfera de fe Pero el señor supo cómo abrirse camino en los corazones de las personas dispuestas a escuchar Pier Giorgio Frasati rechazaba el tipo de vida que se conducía en su casa Y también se sentía a disgusto en la clase social a la que pertenecía Además, la fe era un elemento más de forma que de sustancia Compartió su infancia con su hermana Luciana, apenas un año más joven Su única confidente en cuanto comenzaron a emerger los contrastes cada vez más frecuentes con su mamá y su papá Por si fuera poco, Pedro Jorge no era un gran estudiante Pero logró entrar al Instituto Social de los Padres Jesuitas Y luego después del bachillerato se inscribió en Ingeniería Mecánica Para estar cerca de una especialidad que era la minera Para estar cerca de los mineros Caracterizados entonces los más explotados entre los explotados En esas difíciles condiciones familiares De todos modos, Pedro Jorge decidió quedarse en casa Junto con su familia Para poder ejercitar su grande empeño social Y su caridad a los pobres Se caracterizaba por su amor a la oración y a la Eucaristía Que superaron con creces su escasa dedicación al estudio En efecto, los ásperos enfrentamientos con su padre no se hicieron esperar Sin embargo, los duros disgustos eran en una sola dirección Pues cuando Alfredo, el padre, calificaba a su hijo como un inútil Y le recriminaba su vagabundear por la ciudad Entre personas que no estaban a su altura social Pedro Jorge, por su parte, no respondía a las provocaciones de su padre Y permanecía en silencio Al contrario, su alegría era avasalladora Siempre sonreía y aceptaba los reproches Con los mismos ojos serenos de un joven Que comparte las inquietudes y los problemas de sus coetáneos Y que mira con amabilidad al prójimo necesitado Su mirada estaba llena de aquel auténtico amor evangélico Y de aquella verdadera participación en el sufrimiento de las personas desheredadas En estos años se inscribió prácticamente en todas las asociaciones católicas existentes para los laicos Sus amigos se burlaban, sin embargo, de su empeño social Y lo llamaban Empresas Transportes Frasati Porque siempre iba a los techos, a las cuevas de los más pobres A las casas de la perifería de Turín Que era sin duda una ciudad de grandes santos y de intelectuales Pero también de muchísimos trabajadores explotados, pobres y abandonados A estas personas Pedro Jorge les proveía de todo Comida, ropa, madera, carbón, muebles Para estos prójimos empobrecidos Gastaba todo el dinero que su familia le daba Y que cada vez sería menos Eso sí, buscaba siempre estar en contacto con la fuente de la vida verdadera Y entre otras cosas, era un gran apasionado de la montaña Con gran experiencia en el alpinismo Un día que se divertía con sus amigos Conoció a Laura Hidalgo Pedro Jorge se enamoró inmediatamente de ella Pero será un amor imposible que conservará en su corazón Y todo para sí mismo Primero para no causarle a ella una falsa ilusión Y luego para no dar a su familia otro disgusto Ya que esta inteligentísima y bella chica Pertenecía a una clase social mucho más baja Un sacrificio que pocos jóvenes habrían podido soportar Pedro Jorge, en cambio, supo enfrentar esta durísima renuncia Con una sonrisa Porque sentía en el fondo de cada fibra de su corazón Que el verdadero amor era el eterno Y que ese amor le esperaba en su próxima vida La que tal vez empezaba a vislumbrar Llegando incluso a anhelar que no tardase en llegar el día de su nacimiento para el cielo Llamándolo el día más hermoso de todos En este último periodo de su vida Fundó la compañía de los chicos fastidiosos Cuyos miembros estafadores y estafadoras Se ponían apodos divertidos Hacían viajes y bromas Pero sobre todo aspiraban a la más profunda de las amistades Aquella fundada en el santo vínculo de la oración Y de la fe siempre alegre Una sincera amistad cristiana en ciertos aspectos Renovadora y profética De una buena parte del asociacionismo secular de la iglesia Sin embargo era el 30 de junio de 1925 Toda la familia Frassati Estaba preocupada por la deteriorada salud de la abuela linda Moribunda Que nadie le prestaba atención a Pier Giorgio Que padecía un fuerte dolor de cabeza Y no tenía apetito Algo insólito Que siempre solía estar tan bien dispuesto y saludable Se darán cuenta de la seriedad de su malestar Solo en el día del funeral de la abuela Cuando Pedro Jorge ya no pudo ni levantarse de la cama Desafortunadamente será demasiado tarde Pues la poliomelitis fulminante Posiblemente contraída en los barrios pobres Le truncara la vida el 4 de julio A solo 24 años Miles de personas asistieron a su funeral La mayoría de ellas eran las personas pobres de Turina Las que había ayudado materialmente Con su actividad social Conmovido por el intenso dolor E impresionado por la gran multitud El Padre repetía sollozando No conocí a mi hijo Podemos concluir diciendo que las personas más importantes No son las que tienen la cabeza llena de conocimientos Son las que tienen el corazón lleno de amor Los oídos listos para escuchar Y las manos listas para ayudar Así era Pier Giorgio Frassati Que pases muy buenos días Flor y canto Santa María Reina de la Paz Gracias por ver el video Gracias.